El Cantón de Pérez Celedón vive un momento crítico en su economía. El más reciente estudio del Estado de la Nación en el Cantón de Paró datos que preocupan a las autoridades. Por un lado, se determinó que la región brunca es la zona donde se cumplen en menor cantidad las garantías sociales a los trabajadores. Vivimos en la región brunca, que es la más pobre, la más desigual, la de mayor pobreza extrema y la de mayor desempleo de todo el país. Entonces el reto es muy importante. Cómo empezamos a replantearnos el desarrollo de esta región y de este cantón. Y además, si nos vamos al mercado laboral, vean ustedes aquí, aquí está el porcentaje de cumplimiento de cada una de las garantías laborales. Se deben cumplir de ley. Estamos hablando de aguinaldo, días de enfermedad, vacaciones, riesgos de trabajo, horas extras. Y lo que vemos en general es que hay un fuerte incumplimiento a uno de cada cinco trabajadores que se les incumplen las garantías laborales en el país, pero además en los rectángulos azules lo que tenemos es la región donde más se incumplen las garantías laborales. Entonces vemos cómo la región brunca es la región del país, de nuevo, donde más se incumplen las garantías de ley. Además, en Pérez Celedón, el estudio reveló que se tiene la mayor cantidad de fincas distribuidas en todo el cantón, principalmente en las zonas rurales. Sin embargo, quienes se dedican al sector agrícola son los más pobres del cantón. Y si hablamos del agro, particularmente el agro, estas dos imágenes nos retratan cómo está el agro en el país. En mi opinión, está excluido y desaprovechado. Vean ustedes dónde se concentran los verdes oscuros, es donde hay más fincas en el país. Vean ustedes que Pérez Celedón es uno de los cantones con más fincas del país. Pérez Celedón, según el censo agropecuario del 2014, que no se hacía un censo en 30 años por el costo económico que implica, Pérez Celedón es aún hoy el cantón con mayor cantidad de fincas de café de todo el país. Sin embargo, no tiene la importancia en términos de este cultivo, como lo tiene hoy la zona de Los Santos, Sarazú y demás, que incluso este año, el año pasado, tuvieron récord histórico en producción. Para el regidor suplente Jaime Rojas, el panorama es negro para los generaleños, y dice que solucionarlo sería una tarea complicada. Y el sector agrícola, sector productivo, agropecuario, mientras no financiamos campañas políticas, no vamos a pasar de ahí. Esto es lamentable, pero podríamos decir que casi es una muerte anunciada lo que tenemos. Yo realmente, compañeros, sin ser negativo, no sé qué podríamos nosotros y cómo podríamos hacer algo por cambiar. Por otro lado, Román Chacón, secretario de la UPIAF, dice estar preocupado por el dato de los agrícolas, pues algo está fallando en el proceso y no se explica cómo Pérez Celedón no esté a la cabeza en producción con la cantidad de fincas que posee. Que Pérez Celedón tenga fraccionado el tema de tierras en la mayor cantidad de fincas, eso es muy positivo para el sector agropecuario. Preocupante en algunas cosas que sean paralelas en legislación, como es plan regulador, como es bienes inmuebles y como es recurso hídrico. O sea, ahí queda muy claro por qué nosotros tenemos que defender a capa y espada los productores de Pérez Celedón. Lo planteas en el sentido de los cantones más pobres. Curioso, tenemos la mayor cantidad de fincas, tenemos gente trabajando en el campo. Es más, los dos distritos más pobres es Páramo y Renuevo. Bueno, es de donde sale mucha producción. Qué interesante lo que pasa con el sector agrícola de este país. Me parece que es importante, incluso para llevarlo a nivel país, lo que pasa con nuestro cantón, lo que pasa con nuestros distritos y con los productores pequeños y medianos principalmente. O sea, estamos produciendo comida y estamos siendo los más marginados. Río Nuevo y Páramo son los distritos más pobres del cantón y en ellos se concentran la mayor cantidad de fincas.